Algunas veces me digo cuántas veces me puedo equivocar Es cuando veo que llevo mucho tiempo sentado en este mar Algunas veces me digo cuántas veces me puedo equivocar Es cuando veo que llevo mucho tiempo sentado en este mar Si me vieras caminar La vuelta de pensar Y parece que sabes Soy el único en reír Y sale gente del barrio con unas ganas locas de charlar De las minas del barrio, de la gente y de esta gran ciudad Algunas veces me digo cuántas veces me puedo equivocar Es cuando veo que llevo mucho tiempo sentado en este mar Si me vieras caminar La vuelta de pensar Y parece que sabes Soy el único en reír Años, meses, días sin dormir Años, meses, estuve días sin dormir Años, meses, días sin dormir Años, meses, días sin dormir Años, meses, días sin dormir ¡Gracias!